¿Qué es la conferencia de la Asociación de Amigos del Museo del Aire? ¿Qué es la conferencia de la Asociación de Amigos del Aire? Es responsable en parte del área técnica y finalmente pasó a gestionar diferentes actividades a nivel directivo. Me atrevo a calificarlo como uno de los padres de los aviones tanqueros españoles, los RMTT, que ahora mismo nos va a presentar. Que para mí, aunque él lo dirá, es uno de los mayores logros de nuestra industria, al que se le ha dado demasiada poca difusión. Yo creo poder afirmar que es uno de los pocos programas que yo conozco que ha ganado la casi totalidad de los concursos a los que se ha presentado. Aunque en algún caso, bueno, por razones políticas haya quedado fuera de uno de ellos, quizás el más importante. Bueno, cedo la palabra a Rafa que os va a describir todo esto en mayor detalle y con mayor conocimiento que yo mismo. Bienvenido, Rafa. Hola, buenos días. Bueno, antes de empezar yo quería dar un poco idea del contexto, del contexto en el que empezamos. El contexto de la empresa que se hizo cargo del tema de los aviones de reabastecimiento. Bueno, en el año 99 se decide integrar CASA dentro del grupo EADS que se estaba creando y como parte de esa decisión, CASA se divide en tres, cuatro partes. Una parte es la parte Airbus que se separa de la organización de CASA y se va a formar el Airbus que después sería integrado del 100%. En aquel tiempo todavía estaba British como socio. Otra parte es la parte de aviones de combate que se lleva las actividades que tenía CASA en el Eurofighter y en el F-18 y algunos otros programas. Y otra parte es la parte de espacio que se va para formar lo que después se llamaría Astrium. Entonces, la CASA que queda, que se conoció como División de Aviones de Transporte Militar o MTAD por sus siglas en inglés, era una organización de unos 3.500 empleados, pero con una debilidad estructural enorme porque solo se le habían quedado los productos propios, unos productos bastante fluctuantes en cuanto a demanda y en particular, por ejemplo, en el año 2000, que es el primer año de esa división, tenían unos ingresos totales de 300 millones de euros. Entonces, 300 millones de euros, 3.500 empleados y una línea de demanda fluctuante, pues era una organización débil. Necesitábamos desesperadamente, primero, que no nos segregaran más cosas y, segundo, conseguir alguna línea nueva de negocio. Entonces, durante el reparto hicimos fuerza en quedarnos con las versiones especiales de nuestros aviones, fundamentalmente aviones de patrulla marítima y algunas otras soluciones similares, y en esa discusión surgió el tema de los derivados. Entonces, ¿qué eran los derivados? Los derivados eran los aviones militares que se realizaban, los derivados militares de Airbus, aviones militares que se realizaban a partir de plataformas civiles de Airbus. Entonces, nos plantean, le plantean a Alberto Fernández, que era el presidente en aquel tiempo, que pudiéramos quedarnos con los derivados y tal, y inmediatamente dijimos que sí. Y dijimos que sí, entre otras cosas, porque casa de las cosas que se había quedado en la MTAD, se había quedado con una ingeniería de avión completo muy potente, muy, muy potente. Puede parecer un poco pretencioso decir que era una de las ingenierías probablemente más completas de las que había en el mundo para ese tamaño. No eran muchas, no eran más de 7 o 8 las empresas en el mundo capaces de hacer aviones FARC 25 y certificarlos y operarlos por todo el mundo, y casa era una de ellas. Pero la ingeniería, digamos, de casa, que después quedó en MTAD en su mayoría, había crecido entre el año 85 y el 90, cuando nos integramos en el Eurofighter, y ahora la mayor parte de aquellos nuevos ingenieros que hicieron pasar la organización de proyectos desde 250 personas a algo más de 1.000, la mayor parte de aquellos ingenieros tenían entre 10 y 15 años de experiencia y estaban en lo mejor de su vida profesional para abordar cualquier desarrollo que tuviéramos oportunidad de hacer. Con esa visión de capacidades, nos preguntan en su momento si podemos hacernos cargo de los aviones derivados militares de Airbus y dijimos que por supuesto. Y dijimos que por supuesto porque en principio y conceptualmente un avión de reabastecimiento en vuelo, sobre todo los que inicialmente nos aparecían como clientes potenciales en Inglaterra y en Alemania, pues no parecía más complicado que un avión de patrulla marítima, que ya estábamos haciendo. Además, se partía de la base de que íbamos a trabajar conjuntamente con Airbus, que Airbus nos iba a dar el soporte y datos e información que hiciera falta sin problemas, ya que éramos socios de la misma empresa y que con eso íbamos a estar en las mejores condiciones. Entonces, nos hicimos cargo en la primavera del año 2000 de esos programas y empezamos a intentar desarrollarlo. Lo primero que conviene decir es que Airbus había intentado ya estar en esa línea de productos. Había intentado participar dos veces. La primera vez para ofertar unos aviones basados en el Airbus 310 con destino a Singapur y algunas otras oportunidades que había crearon un equipo de unas 20 personas. En Toulouse trabajaron durante un tiempo, pero nunca llegaron a presentar ofertas. Según Alberto Fernández, que conocía bien el tema, no llegaron a presentar ofertas porque mientras... La Airbus de aquellos tiempos, también habría que conocerla, era una organización muy rígida, donde el trabajo debía repartirse en función de la proporción canónica que cada socio tenía en Airbus, o sea, 37,8% para DASA y para Aeroespacial, 20% para BAE y 4,2% para CASA. Y entre eso y las dificultades que le presentaban a las organizaciones técnicas de Airbus, aviones que eran con clientes militares, con certificación militar, con requerimientos distintos y repartos de trabajo distintos de los que tenían tradicionalmente en los aviones comerciales, pues las organizaciones de Airbus no habían llegado a presentar unas ofertas válidas. En algún caso, según me confesó el vendedor que intentaba presentarlos, en algún caso, digamos que los precios que salían o que pretendían presentarles a los clientes de exportación eran altísimos, ya que los costes no recurrentes eran bastante altos y no había forma de competir con él. Entonces, eso nos lo ofrecen a nosotros e intentamos ver lo que se puede hacer con ese producto desde el principio. Era un negocio que inicialmente no facturaba nada, o sea, por lo tanto, todo iba a ser crecimiento y que en las vicisitudes que había tenido anteriormente se le había dado la exclusiva de esos productos a empresas extranjeras, a empresas militares norteamericanas como ahora veremos. Pero bueno, nosotros aceptamos tirar para adelante y decidimos que los compromisos que hubiera con empresas extranjeras, pues habría que ver cómo se desmontaban, compensándolos en lo que hiciera falta para ir desarrollando este negocio. El primer contrato al que nos encontramos fuera era el contrato de la Airbus 310 MRTT para Alemania. Alemania había recibido cuatro aviones Airbus 310 de la antigua Alemania Oriental y la Luftwaffe se había quedado con cuatro aviones, los había convertido en cargueros, pero quería convertirlos en aviones de reabastecimiento en vuelo, fundamentalmente para los desplazamientos de los tornados que iban a entrenar a Canadá. Llevaban años intentando meterse en ese contrato, pero el proceso estaba bloqueado porque lo que habían presentado siempre excedía con mucho el presupuesto. Entonces, digamos que nos dedicamos a ver cómo podíamos avanzar ese programa y lanzarlo como nuestro primer programa de derivados. Pero además teníamos que abordar un mercado y para abordar ese mercado Alberto Fernández, que había estado en Airbus previamente como vicepresidente de compras de motores y financiación de ventas y que había estado en su comité ejecutivo y conocía perfectamente los intentos anteriores, pues creó un equipo donde estaba Julian Ferté, que había sido el vendedor anterior de derivados, de Níca Go, que había sido el anterior responsable de programas militares en aeroespacial, Tim Mann-Mahon, que estaba en la organización de British y había participado en las fases previas de lo que era el FSTA, y yo mismo. Entonces nos reuníamos, era un equipo mínimo que nos íbamos reuniendo quincenalmente para ver qué ofertas había, qué oportunidades había, viendo cómo podríamos abordar campañas, etc. Y al mismo tiempo en España íbamos creciendo un equipo que empezó casi de cero. Las primeras personas que se incorporaron a ese equipo fueron Esperanza Taboada y Paco Carrasco. Esperanza iba a llevar los precios y business case de sus programas y Paco Carrasco llevaba programas. Poco después encontramos a Javier Yagüe, que había participado en los intentos previos de Airbus, en los equipos de Toulouse, y que para nosotros nos supuso una aportación tremenda de conocimiento en esa ingeniería, porque digamos que éramos muy nuevos. Juanse Montero, que lo incorporamos como chief engineer, y un poquito más tarde, cuando ya metidos en el FSTA, contratamos a Antonio Caramazana para que fuera el director técnico de sus programas. Ese equipo, y mi secretaria Susana Justo, pues digamos que éramos los que nos movíamos en esa primera fase para hacer ofertas. Y aunque parezca una auténtica barbaridad con los estándares de hoy, desde ese equipo se hicieron decenas de ofertas. Algunas de aviones de reabastecimiento en vuelo de derivados militares de Airbus y otras en toda otra serie de actividades que buscábamos entonces, que necesitábamos desesperadamente trabajo, como ya dije. Bueno, desde ahí empezamos a lanzar todas esas ofertas y fuimos abordando la respuesta. El primer programa, como ya dije antes, que quisimos abordar, que pudimos abordar, fue el de la Lubafe, la A310 de la Lubafe. Teníamos los cuatro aviones MRT de la Lubafe, Airbus 310, y los íbamos a convertir en MRTT. Le añadíamos una segunda T por tanker. Airbus había tenido, como antes dijimos, el equipo para ofertar, pero no fue capaz de presentar una oferta. Pero era Alemania. A Alemania no se le podía decir que no, que no le íbamos a convertir sus aviones en tanqueros, entre otras cosas, o en tankers, entre otras cosas, porque Alemania era un país fundador de Airbus que aportaba bastante dinero a los desarrollos de todos los modelos de Airbus y, digamos, era un socio principal de la nueva empresa. Entonces, no se le podía decir que no y, bueno, había que buscar soluciones. En el comité ejecutivo de Airbus buscaron una solución que consistía en decir, bueno, por una vez y sin que sirva de precedente, este programa no se va a regir por el reparto canónico de Airbus y va a estar asignado a Airbus Alemania solo. Airbus Alemania se asoció con Lujansa Technik, creó un consorcio para evitar competencia dentro de Alemania, que le surgiera otra empresa tratando de hacer ese trabajo, pero al final se encontraron con que seguían sin tener capacidad para desarrollar los aviones de reabastecimiento en vuelo. Por medio apareció Reizion, que quería hacer un derivado militar de un 310 para Early Warning y le ofertaron la posibilidad de ser la ingeniería de SMRDD y Reizion aceptó, dándole sobre la base de que le daban exclusividad de todos los derivados militares de la 310. Reizion hizo su trabajo técnico, presentó su oferta, pero se encontraron que con la oferta que había presentado Reizion y los costes que aplicaba el consorcio para hacer la parte no, digamos, de conversión y de cada uno de los aviones y de entrada en servicio, etc., pues seguía sin encajar el presupuesto. Había que rebajarlo sustancialmente. Y en ese momento, pues lo que se le ocurrió fue ir recortándole contenido al avión. Empezaron a recortarle contenido para ver si encajaban. Recortes que llegaron a ser un poco curiosos, por lo menos. Por ejemplo, le quitaron la aviónica militar. Decía, ¿cómo coño un avión de reabastecimiento en vuelo va a poder hacer reabastecimiento en vuelo si ni siquiera puede hacer con el caza que se va a conectar detrás? Pero esa era la situación. Para tratar de recortar dinero, decían, bueno, esto ya lo meteremos posteriormente en presupuestos anuales o lo que fuera. Quitaron las comunicaciones militares. Decidieron que los pods de reabastecimiento en vuelo no los compraban en el programa, sino que usaban pods que comprarían para el modo Woody Woody del Tornado. Pero, total, rebajaron el contenido lo que pudieron. Pero al final, con los presupuestos, seguían sin encajar. Y, bien, en esa situación decidieron buscar otras alternativas. Estaban bloqueados, estaban parados en espera de que se le ocurriera algo más para recortar presupuesto y fue cuando aparecimos nosotros. De entrada nos dijeron, esta es la situación del programa. ¿Tenéis posibilidad de hacer una oferta? Nosotros hicimos un primer estudio y, muy rápidamente, en el periodo de mes y medio, dos meses, presentamos una oferta. Nos dijeron que podría ser, que con esa oferta se podía jugar. Fue una discusión larga que no conviene decir, pero, bueno, lo primero que tuvimos que hacer, también para encajar los precios, era saber qué tendríamos que darle a Rezion para romper su acuerdo de exclusividad y compensarle de esa historia. Nos reunimos con ellos, con Rezion RAIS, con Rezion Aircraft Integration System en Greenville, Texas. Tuvimos una discusión. Les dejamos el derecho a seguir haciendo los Airbus 310 Early Warning y a poder colaborar en programas futuros. Y con eso acordamos que ellos se quedarían con un par de paquetes de trabajo del nuevo avión y lo demás lo haríamos nosotros. Al final, incluso renunciaron a esos paquetes porque no se veían como sus contratistas nuestros. Y con eso conseguimos desbloquear el asunto con Rezion y seguir adelante. Hicimos la oferta ya con los precios de Airbus, digo, con los precios de Rezion conocidos, con los paquetes de Rezion conocidos aislados. Airbus nos pidió que ellos se querían quedar con algunos paquetes, no solo el de suministro de documentación, sino algunos otros paquetes, como las cargas en vuelo, etc. Lo cual nos retrasó en una cierta medida porque las cotizaciones de Airbus fueron más lentas de lo previsto, pero al final hicimos una primera oferta. He metido ahí un dibujo, uno de los dibujos de esa primera oferta, un poco para dar idea de que en aquel tiempo no era mucha la información que teníamos del avión y las ofertas tenían que ser simples. El dibujo muestra muy claramente lo que teníamos que hacerle al avión, añadirle dos pozos de reabastecimiento en vuelo, uno debajo de cada ala, añadirle cuatro depósitos de fuselaje para incrementar la cantidad de combustible. En aquel tiempo las opciones que Airbus tenía disponibles incluían hasta dos depósitos de fuselaje, el extender esa capacidad hasta cuatro, tuvimos que hacer todo el diseño, por supuesto, toda la justificación estructural de esas cogidas y las modificaciones del sistema de combustible, pero mantuvimos la modificación del avión lo más liviana posible para asegurar costes bajos y riesgos tolerables. Con esa oferta que primero fue provisional por lo que faltaba algún detalle de Airbus, etcétera, fuimos avanzando y conseguimos cerrar una negociación y en el otoño ya nos dijeron que la oferta valía, que con esa oferta se podía entrar en presupuesto y en diciembre, aunque todavía no habíamos firmado nosotros con Airbus Alemania el contrato, ya, digamos, presentaron, ellos firmaron con el gobierno alemán el contrato global. La parte técnica la haríamos nosotros, pero la parte de conversión de los aviones que se harían entre EFW en Dresden y Lujansa Technic, pues, digamos, estaba repartido dentro de su esquema. Nosotros todavía no habíamos firmado, ellos ya habían formado con el cliente, los plazos le empezaban a correr y finalmente no quedó más remedio de que llegáramos a un acuerdo que Airbus nos cotizara los AIMS, el soporte técnico, y firmamos el contrato en julio de 2001. O sea, digamos, encontramos un programa en Pantanao en el mes de junio del 2000 y a pesar de las dificultades, etc., conseguimos firmar el primer contrato en julio del 2001. Realmente, ya te habíamos lanzado en mayo del 2001 las primeras actividades de desarrollo para ir avanzando y evitar retrasos posteriormente. este programa que hubiera sido el primero de derivados acabó siendo el segundo porque por medio hicimos un avión que luego hablaremos un poquito que es el A310 BIP para el gobierno español. Lo metemos como derivado porque el avión incluyó una serie de equipos de navegación y comunicaciones militares que nos daban el complemento que necesitábamos para tener un MRTT completo. una aviónica militar en un avión en un modelo y el resto de las soluciones de reabastecimiento en vuelo en otro. Abordamos ese desarrollo como yo dije antes con la potencia que nos daba una ingeniería preparada para trabajar en casi todo y a pesar de las dificultades y los retrasos que hubo en el suministro de información técnica y datos de cargas etcétera fuimos avanzando y fuimos avanzando muy rápidamente al cabo de 5 o 6 meses a finales del año 2001 ya estábamos facturando a ese programa 15.000 horas al mes que eso significaba que el desarrollo iba a todo trapo con más de 100 personas dedicadas a a la ingeniería del avión. Posteriormente una vez que fuimos avanzando y pasamos los hitos básicos de CDR de PDR y CDR y empezamos a lanzar la documentación de fabricación empezamos a hacer la conversión del primer prototipo en 3D en la planta de FW en 3D tuvimos que montar una cadena de suministro desde Sevilla en Sevilla y la zona sur se fabricaban todas las piezas que convertían requeridas para la conversión y allí pues se nos incorporó al equipo Ricardo Valderrama que fue capaz de resolver todos los problemas de logística incluso montó un sistema yo creo que fue el primer sistema que tuvo que tuvimos en la MTAD de identificación de las partes del avión con códigos de barra y fuimos mandando los kits de conversión de cada avión en las fechas previstas y sin problema tuvimos problemas en dos o tres cosas una primera era con las piezas que tenían taladros predios una cosa una cosa que ahora puede parecer anecdótica realmente fue una anécdota pero claro nosotros fabricábamos las piezas de la conversión o diseñábamos las piezas de la conversión como hacíamos las de los aviones nuevos y en principio esas piezas cuando requerían taladros previos lo llevaba cuando fuimos a hacer las conversiones de los aviones reales nos encontramos que las posiciones reales de remachado de la pieza que reemplazábamos no eran exactamente las que decía el plano sino que había desplazamientos pues de milímetros de varios milímetros y en algún caso hasta de centímetros desde la posición que pedía el plano el remachado desde el elemento al fuselaje o a la cuaderna donde se apoyara y y y el de la pieza nueva modifica con lo cual pues tuvimos que descartar un montón de piezas que habíamos fabricado con taladros previos y volver a fabricarlas sin taladros y remachar directamente al montaje tuvimos algún problema con lo que ellos llamaban worker knots y es que eran lo que digamos todas las modificaciones o todos los cambios que aparecían en la cadena de montaje pero que por burocracia de FW FW había sido soviética hasta no mucho antes y y digamos tenían una burocracia especial nos abrieron rápidamente del orden de 4.000 notas de modificaciones que en muchos casos pues eran que había un un problema en la traducción del plano que había un problema digamos de orden en la orden de trabajo o ni siquiera eso simplemente malas interpretaciones que se hacían ellos de alguna solución etcétera pero bueno a pesar de todo el 10 de diciembre del 2003 o sea poco más de dos años después de firmar el contrato el primer avión hizo su rollout el primer MRTT de nuestra historia apareció en Bremen en una presentación que como veis en la foto una presentación muy formal a los miembros de la fuerza aérea alemana en una presentación presidida por el ministro de defensa etcétera etcétera ahí teníamos nuestro primer avión que unos meses después empezó a volar empezó a volar sin problemas posteriormente tuvimos que parar los vuelos porque a los alemanes se le había olvidado que necesitaban una FTI completa para hacer esos ensayos la FTI finalmente la desarrolló Arbústulus no figuraba en nuestro contrato no era parte nuestra y una vez que conseguimos una FTI fuimos avanzando sin problemas poco después cuando ya estábamos cerca de los ensayos en vuelo Canadá se nos unió al programa Canadá tenía dos aviones Airbus 310 convertidos en carguero previamente años antes por Sollerma y conocían como Polaris y esos dos aviones se convirtieron en MRTT con la misma configuración que los alemanes con lo cual extendimos nuestro número de aviones hasta seis y aumentamos algo la rentabilidad de aquel primer contrato que con cuatro aviones y todos los costos no recurrentes repartidos solo en cuatro aviones pues estaba muy justito y así fue los aviones han seguido en servicio sin problemas hasta hoy y no solo han seguido en servicio sin problemas hasta hoy sino que han sido el acicate por el cual tanto Alemania como Canadá han acabado comprando a 330 MRTT bueno Alemania los ha comprado ya y Canadá creo que está en proceso más o menos inminente de firmar un contrato como antes decíamos por medio se nos cruzó el A310 VIP este fue un programa súper rápido la primera vez que yo tuve noticia de él fue en el 3 de noviembre del año 2000 y nos pedían que firmáramos que definiéramos la mejor solución para un avión VIP para el gobierno español en aquel tiempo todavía en el ministerio de defensa dudaban entre un Airbus 321 o 320 y un Airbus 310 el 310 en aquellos tiempos no se fabricaban ya nuevos o sea tenían que ser aviones de segunda mano y como ocurre algunas veces en en los en los programas oficiales pues ellos tenían una cantidad de dinero que le estaba sobrando de los presupuestos y eso para no perder ese dinero querían que se pudiera firmar el contrato antes de fin de año entre noviembre y diciembre definimos una solución técnica y de interior fundamentalmente de aviónica comunicaciones navegación y el interior VIP firmamos el día 30 de diciembre del 2000 ese avión lo desarrollamos sin sin problemas el subcontratista para el interior VIP fue Air France Industrie que además Air France había sido la empresa de la que compramos los dos aviones de segunda mano números de serie consecutivos con un remanente de vida suficiente para que pudieran estar otros 30 años de servicio en la Fuerza Aérea Española como aviones VIP sin problemas y los desarrollamos le integramos la aviónica militar y comunicaciones que requerían para por el tema encriptado de comunicaciones seguras de gobierno presidencia de gobierno jefatura de estado y bueno los entregamos y ahí siguen como sabéis bien porque siguen siendo los aviones principales de transporte de autoridades españoles nuestro primer avión basado en derivado basado en un avión nuevo y en un avión en el A330 fue el FSTA el FSTA es una historia curiosa en cierta medida parecido a lo que pasó con el con el A310 MRTT pero con sus peculiaridades inglesas Inglaterra quería renovar su flota de VC10 y 1011 de tankers pretendía contemplar adquirir hasta 23 aviones y tenían abierta una competición preabierta una competición para provisionarse no era una compra era lo que en Inglaterra se llamaba una PFI que eran unas siglas que nosotros apenas conocíamos y que tuvimos que aprender rápidamente en ese programa ellos no compraban los aviones compraban el servicio de reabastecimiento en vuelo por 27 años la flota la compraba una empresa que tendríamos que crear un segundo por favor me está dando algún problema que te produce problemas el micrófono creo que ya está mejor bien entonces como decía Inglaterra no adquiría los aviones sino el servicio de reabastecimiento entonces cuando nosotros llegamos EADS estaba fuera Airbus había creado un equipo en Toulouse con 20 tantas personas que dirigía nuestro compañero José Luis Tejedor y donde estaban pues algunas de las personas que ya he mencionado anteriormente que unimos al equipo como Julian Ferté y Javier Yagüe trabajaron trabajaron durante un tiempo pero al final por las limitaciones y las condicionantes que tenía Airbus a pesar de que hicieron un trabajo excelente desde el punto de vista técnico pues no se llegó a presentar oferta entonces volvieron a la misma situación tampoco con Inglaterra se lo podía dejar fuera tampoco se le podía dejar Inglaterra que era un país socio de Airbus solamente para Boeing y tras muchas discusiones pues se decidió que el programa no fuera un programa de Airbus sino por una vez y sin que sirva de precedente un programa de Airbus Francia de Aeroespacial Airbus Francia repitiendo un poco lo que había pasado anteriormente con el MRTT se buscó una compañía que le hiciera la ingeniería del desarrollo y acabó firmando un acuerdo en exclusiva con Lockheed para los derivados militares del A330 de todas maneras Lockheed no tenía pensado ser socio del FSTA meterse en el riesgo de la PFI sino simplemente ofertarle la ingeniería a las empresas que presentaran el 330 y que fueran seleccionadas si ganaban el contrato en aquel momento la situación estaba relativamente parada sin tener claro cuál iba a ser el futuro de EADS en ese contrato y fue cuando aparecimos nosotros nuestras primeras reuniones al respecto fueron en el verano del 2000 y nos reunimos con dos consorcios que había que pretendían ofertar el A330 los dos consorcios uno se llamaba Eurotanker y lo formaban Coban la empresa matriz de Fly Refueling Thales Inglaterra y Hallibarton Brown and Root que era una empresa de servicios norteamericana aunque tenía una potente filial inglesa y había otro consorcio que era Airridge donde estaban Rolls Royce y el Royal Bank of Scotland montando ese consorcio para digamos adquirir y operar la oferta Inicialmente aparentemente habían sido un único equipo pero no se habían puesto de acuerdo sobre prioridades y formas de hacer y la gente de Eurotanker y Airridge habían separado en dos equipos y además estaban bastante enfrentados lo primero que nos sorprendió que nos sorprendió especialmente a Alberto que había sido muchos años vicepresidente en Airbus y había convivido con los máximos ejecutivos de BAE Systems en el comité ejecutivo de Airbus y en otros foros lo primero que le sorprendió claramente es que BAE no estuviera en ninguno de esos consorcios que pretendían ofertar el A330 y parecía además que se apuntaba para ir con Boeing con el 767 de Boeing Alberto eso no lo podía entender pero como pueden ir con Boeing y competir contra Airbus que son socios de Airbus montó su ruido llamó a su CEO buscó presiones desde Airbus y unos días después de la creación formal de ADS la creación formal de ADS fue el día de julio del 2000 unos días dos o tres días después tuvimos una primera reunión con un equipo que mandó BAE a nuestras ofidinas centrales presidido por un personaje que después sería muy conocido en el programa Robin Sawell y y vinieron pues a decirnos a plantearnos su posición de entrada nos dijeron que no tenían muy claro si iban a ir con el 330 pero si decidieran ir con el 330 no le hacíamos falta para nada ya que ellos Airbus le comprarían el avión verde y ya eran ellos muy capaces en su división de customer service and solution de hacer las modificaciones que hiciera que hiciera falta para convertirlo en avión de reabastecimiento en vuelo y se marcharon quedando en contestar sin dejarnos muy claro que allí tuvieramos mucho que hacer bueno decidimos proseguir con los otros los que si aceptaban ir con los otros sin problemas la gente de Eurotanker y de Rich nos fuimos reuniendo con unos y otros para ir viendo la posibilidad de definir con quien nos uníamos o si era posible fusionar ambos grupos como había un acuerdo de exclusividad con Lockheed Martin tuvimos que romperlo y para romper ese acuerdo pues era fácil porque en aquel tiempo como ya he dicho Lockheed Martin estaba a la espera de que le de que le avisaran no tenía acuerdo firmado con ninguno de los socios y en el acuerdo establecido con Aeroespacial se contemplaba que el el contrato de exclusividad podría romperse siempre que no hubiera se no se hubiera presentado ninguna no estuviera presentada ninguna oferta con un preaviso de un par de meses etc mandamos la correspondiente carta formal y esperamos al final una vez que estuvimos con plena autoridad para hacernos cargo de ese desarrollo conseguimos fusionar a Eurotanker y a Ritz creando una empresa Airtanker que todavía existe y es una empresa de éxito y convencimos a Alberto de que había que seguir adelante sin BAE que BAE se iba a unir con Boeing y si querían volver con nosotros bien pero que ya tuviéramos algo hecho y no que nos vinieran a expulsar del negocio de alguna manera inicialmente cuando constituimos Airtankers éramos una empresa de cinco socios cada uno con un 20% Rolls-Royce Coban Tales Hallibarton Brown & Root y nosotros era complicado meterse en un PFI definir una oferta técnica satisfaciendo las ambiciones de todos y cada uno de los socios y hacerla suficientemente atractiva para ganar además al ser una PFI tenía una estructura compleja por un lado había una empresa Airtanker que era lo que se llamaba en la jerga de la Citi de los financieros de los expertos en PFI la Topcom la empresa cabecera donde estaba el contrato donde estaba el capital que los socios depositábamos y estaba la financiación necesaria para comprar la flota de aviones y empezar a operarlos después de él ya dependían dos subsidiarias una que se llamaba la CAPRO la compañía de capital que era la encargada de los aviones de los aviones de reabastecimiento en vuelo y en principio de otros elementos de equipo que hubiera que constituir para poder lanzar la operación etcétera equipos de tierra sistemas de planamiento de misión etcétera etcétera y después estaba la OPCO que era una especie de línea aérea que sería la encargada de operar la flota y proporcionar reabastecimiento en vuelo y aerotransporte a la fuerza aérea inglesa total que fuimos avanzando en esa complejidad que además tenía otro signo distintivo que era importante la PFI era una moda en Inglaterra la colaboración público-privada era por donde se orientaba el Ministerio de Defensa especialmente para hacerse cargo de aquellas adquisiciones para las que decía no disponer de fondos de adquisición suficientes para empezar en principio repartir los pagos en 27 años daba un pico de costes muy inferior a adquirir los aviones directamente e irlos pagando según se iban entregando pero también es verdad que al ir a esa vía había que pagar todo el coste de la financiación y había que pagar todo el todo el coste de la operación a los socios que ya no era una operación realizada por la Fuerza Aérea la Fuerza Aérea en la operación solo ponía los pilotos entonces había que justificar que esa PFI era rentable entonces ¿cómo se justificaba? pues una de las cosas que se le ocurrió es teniendo en cuenta que iban a comprar un número de aviones que en principio en tiempo de paz sería bastante superior a las necesidades operativas de la Fuerza Aérea pues decidieron que una parte de los aviones estaría preparada con todas las conversiones básicas incorporadas para ser avión de reabastecimiento en vuelo pero se le desmontaría a todos sus equipos militares etcétera y había que certificar lo civil en principio se preveía que pudiera operar en una línea aérea en una empresa charter etcétera etcétera con lo cual digamos los ingresos generados en esa operación civil debían disminuir los costes debían disminuir los costes que tendría que pagar la Fuerza Aérea por la operación bien eso nos obligaba a que el avión había que desarrollarlo teniendo en cuenta que al final tendría una certificación civil y una militar y que se podría pasar de una configuración a otra en un plazo que estaba especificada en la oferta de dos semanas la complejidad no se le escapa a nadie que era bastante bastante significativa y era lo que teníamos que hacer nosotros nosotros hacíamos el desarrollo el trabajo técnico era nuestro es verdad que Coban suministraba los pods de reabastecimiento en vuelo y el FRU que requería el avión es verdad que Tales iba a suministrar una aviónica pero era nuestra responsabilidad integrarla y hacerle que se interconectara e interoperara perfectamente con la aviónica civil del 330 MRTT que es un avión altamente integrado con lo cual digamos el trabajo técnico era impro como mera anécdota creo recordar que cada uno de los aviones a 330 a 200 que recibíamos para convertir en tanqueros era un avión integrado con 29 computadores a bordo y cuando salía del centro de conversión pasaba a tener 41 computadores a bordo pero de los 29 originales 15 habían sido modificados para hablarse con la parte militar digamos la tarea de integración de aviónica era una tarea improba que nos correspondía a nosotros digamos Tales eran fundamentalmente y otras empresas eran fundamentalmente los suministradores de equipo pero no los que hacían el trabajo de integración en ensayos etcétera bien dentro del equipo del FSTA nos obligaban a tener algunos técnicos de no era difícil no era fácil conseguirlos como yo he dicho tenía un equipo muy pequeño y con la segregación de casa en tres partes no nos quedaba mucha gente de alto nivel que pudiéramos ir encontrando rápidamente contraté a Antonio Caramazana como director técnico de Air Tanker y la verdad es que realizó una labor extraordinaria a partir de su incorporación al equipo los problemas técnicos que nos rebotaban desde Inglaterra eran mucho menores y venían mucho mejor explicados y estructurados bien aquí damos una idea doy una idea en este dibujo de cómo se repartía el avión en aquellas primeras ofertas eso no fue la solución final porque algunas cosas fueron cambiándose con las distintas ofertas por ejemplo ahí aparece que Tales proporcionaba el sistema de autoprotección lo cual no fue cierto al final y que las conversiones las hacía Coman lo cual tampoco fue cierto al final pero bueno eso es el esquema de nuestra primera oferta el esquema de trabajo de reparto de nuestra primera oferta y así empezamos el FSTA luego os volveré sobre ese programa para ver cómo fue avanzando en esos primeros años como ya dije nos apuntamos a lo que decía Alberto en en el lenguaje florido disparar a todo pájaro que vuele teníamos necesidad de conseguir contratos adicionales y nos lanzamos a todo lo que a todo lo que pudiéramos hicimos más campañas del MRTT hicimos una en Chile que ganamos y que por dificultades en el mercado para encontrar dos aviones iguales y en condiciones aceptables para el gobierno chileno al final se quedó en nada hicimos alguna oferta en Italia y alguna peculiar en Japón donde claramente tenían unos términos redactados para que fuera casi imposible ganar a alguien que no fuese norteamericano pero también tuvimos en esa época también tuvimos en esa época nuestros primeros escarceos para hacer derivados basados en el A320 uno de ellos fue el A321 AWACS que eran tres aviones de alerta temprana con radares de ELTA para la India en principio la India se había dirigido a ELTA querían sus radares a bordo de unos aviones en aquel tiempo como recordaréis estamos hablando del año 2000 2001 Estados Unidos tenía vetada la venta de aviones a la India y por lo tanto vinieron a nosotros a ver si Airbus era capaz de ofertarle plataformas y de colaborar con ellos en el desarrollo de esa versión hicimos un trabajo con ellos de reparto del avión de identificación de los paquetes de trabajo para cada uno de unos primeros esbozos de presupuesto pero no pudimos hacer una oferta porque digamos Airbus Toulouse consideraban que para tres aviones que íbamos a vender en la India no valía la pena hacer un volumen de no recurrente tan grande como el que requería aquel programa y además tenían sus dudas de que fuéramos capaces nosotros de hacerlo y que no tuvieran que venir a nuestro rescate con sus costes que eran bastante más altos que los nuestros total ese avión no pudimos ir hacia adelante en uno que tuvimos mucha más actividad fue en el MMA norteamericano lo que hoy es el P8 la Navy americana evidentemente el P8 era un programa el MMA era un programa militar muy clasificado norteamericano y que no íbamos a poder hacer nosotros pero sí podríamos suministrar la plataforma y algunas modificaciones a la plataforma para adecuarlo a su papel de patrulla marítima no era clasificado por poner un ejemplo si había que meterle pilones a las alas para llevar armamento o si había que crear un bombay donde alojar los torpedos etcétera digamos estuvimos tuvimos varias reuniones con la Navy prácticamente teníamos preseleccionado el modelo de Airbus 319 que encajaba perfectamente con sus requerimientos y bueno fuimos haciendo el trabajo de preparación técnica para aquella para aquella oferta en aquel tiempo no éramos nosotros los que dirigíamos la estrategia de esa oferta sino que por ser una oferta que se consideró estratégica la dirigía desde París la dirección del SMU que era Strategic and Marketing Organization la organización central de estrategia y marketing que llevaba Jean-Luc Bergogoram fuimos avanzando con el programa y contra nuestra opinión la gente del SMU decidió firmar un acuerdo en exclusiva con Lockheed Martin para ir solo con ello nosotros queríamos tener un acuerdo abierto con dos o tres compañías para que pudieran presentar el avión al concurso al final fuimos solo con Lockheed y en el último momento Lockheed decidió presentar un P3 modernizado y nos dejó fuera de la operación al final como estaba muy claro por nuestras conversaciones previas con la Navy que lo que de verdad querían no era un P3 nuevo sino un derivado de un avión comercial de amplia difusión en el mundo pues Lockheed perdió la oferta Boeing ganó y ahí sigue el P8 Poseidón como prácticamente un monopolio en los grandes aviones de patrulla marítima en el mundo pero en fin así así se escribe la historia esto es una representación que he encontrado en una presentación antiquísima un dibujo de los judíos de lo que iba a ser el A321 AWACS en fin bueno cuando nos metimos en este mercado y una vez que salimos de los programas alemán canadiense e inglés pues era evidente que para competir en el mercado mundial de de tankers teníamos que tener un boom de reabastecimiento en vuelo la mayor parte de las flotas del mundo son flotas mixtas donde hay aviones que se reabastecen desde pods o FRUs y aviones que se reabastecen con boom entonces ir solo a aviones que se reabastecen con boom nos limitaba a unos pocas flotas fundamentalmente europeas en el mundo y desde luego todos aquellos países que tuvieran F-16 o F-15 o aviones similares pues quedaban fuera de nuestras posibilidades de ofertar por lo tanto teníamos que tener nuestro propio boom inicialmente exploramos la posibilidad de usar boons existentes norteamericanos pero los dos boons que había en el mundo pues eran el del KC-135 y el del KC-10 los dos eran propiedad de Boeing Boeing era nuestra competencia principal y aunque tratamos de jugar la baza de que nos había pagado la Fuerza Aérea al desarrollo y que podría ser la Fuerza Aérea al propietario del tema nos quedó muy pronto claro de que de que al menos para programas fuera de Estados Unidos no podíamos contar con los boons en servicio entonces Alberto una vez que le planteé el tema y se lo dejamos más o menos claro en el Sanedrín que nos reuníamos periódicamente me pidió que formara un equipo europeo para intentar el desarrollo yo reunía los Cobans Secundomona Zenit y algunas otras empresas de combustible CESA y tal europeas e intenté ver cómo podíamos avanzar hacia definir una especificación de producto un primer reparto de trabajo etcétera pero la verdad es que todo el mundo estaba dispuesto a recibir dinero de I más D para desarrollar los equipos que le tocaran pero no estaban dispuestos a asumir el riesgo de un desarrollo completo etcétera podíamos contemplar en aquel momento para el desarrollo después lo intenté con Bedek con la gente de IAI de Israel que habían hecho en el pasado una especie de copia del boom del KC97 pero después de bastantes escarceos no aceptaron aliarse con nosotros probablemente pensaban que nuestro futuro en los aviones de reabastecimiento en vuelo era muy escaso y que no valía la pena firmar ni con acuerdo de exclusividad para tener un producto en el que estuvieran ligados a nosotros en esa tesitura pues decidimos hacer un boom español primero empezamos a trabajando entre casa muy poquito porque la gente de ADS de casa estaban en aquel tiempo muy saturados de trabajo técnico con el C295 que estaba en desarrollo para entrega a a España en ese mismo año y otros programas y al final pues le contraté a CESA que hiciera el estudio preliminar en CESA como sabéis bien estaba Eduardo Chamorro de director técnico y comercial para mí Eduardo Chamorro era una referencia de muy alto nivel y si Eduardo se metía en ese tema pues aseguraba que lo que hiciéramos sería serio y profesional CESA abordó esa primera época en la cual el soporte nuestro era relativamente pequeño aparte de Javier Yau y algún otro ingeniero que participaron en definir la especificación muy poco más tenían de soporte nuestro acabaron su trabajo de definición preliminar y había que lanzar el desarrollo en EADS nos íbamos retrasando hasta que al final Alberto pues dijo ya no aguantamos más se lanza hoy el desarrollo y en noviembre del 2001 comenzamos el trabajo de desarrollo rápidamente pues reunir los equipos de operaciones y proyectos con los responsables entonces Antonio Fuentes Antonio Pérez y André Viarge y conseguí que me soportaran para repartir el trabajo con CESA porque evidentemente el boom es un es un desarrollo extraordinariamente complejo es una máquina que vuela extraordinariamente complejo y excedía mucho con mucho el ámbito de competencias de CESA CESA seguiría haciéndose cargo de los sistemas de combustible de algunos ensayos y de algunos equipos que habría que desarrollar específicamente para el avión pero digamos la parte más de vuelo de cualidades de vuelo mandos de vuelo control software de del fly by wire etc iba a ser de EADS lanzamos en noviembre y nos pusimos en marcha no teníamos todavía ningún cliente que demandara boom pero queríamos estar preparados para cuando surgieran los primeros clientes y las primeras campañas tener una solución técnica que ofrecer aquí se ve uno de los primeros dibujos que teníamos del boom y del rig de ensayos que pensábamos montar para ensayarlo en nuestra planta de Getafe en nuestros laboratorios y en medio de ese de toda esta vorágine cuando estábamos trabajando en el tanquer alemán y en el VIP español cuando estábamos trabajando en constituir el equipo del FSTA etcétera nos surge el KCX el KCX era un programa que venían anunciando en Estados Unidos desde años atrás por el que pretendían reemplazar toda la flota de tankers norteamericana por unos nuevos modelos la flota de tanques norteamericana es con mucho la más grande del mundo no solo la más grande del mundo es aproximadamente el 80% de todos los aviones de reabastecimiento que hay en el mundo pertenecen a la Fuerza Aérea Norteamericana y reemplazar 589 aviones eran palabras absolutamente mayores se esperaba que el programa no se lanzara hasta el año 2005 2006 por lo tanto nosotros pues pensábamos tener tiempo para abordar ese desarrollo cuando tocara y tratar de competir en todo o en parte del programa pero evidentemente hubo un hecho que cambió toda esta situación y el hecho fueron los atentados del 11S después de los atentados del 11S la demanda de aviones civiles y especialmente del modelo Boeing 767 cayó en picado y digamos que de alguna manera Boeing se veía abocado a una reducción sustancial de su actividad civil y su actividad en ese avión y abocado a tener dificultades en los años siguientes para intentar un rescate de Boeing un grupo de congresistas lanzó una iniciativa para lanzar una primera trancha del contrato KCX rápidamente y lo hicieron muy rápidamente o sea digamos que si los atentados fueron en el 11 de septiembre en el mes de a finales de noviembre ya había un esbozo de programa puesto en marcha para para digamos lanzar esa primera trancha como no tenían dinero de adquisiciones porque los presupuestos de adquisiciones de Estados Unidos se planifican con bastantes años de anticipación etcétera y no podían conseguirlos del orden de veintitantos mil millones de euros que necesitaba el programa de dólares que necesitaba el programa pues se decidieron a lanzar el tema como un leasing un leasing para una primera trancha de 100 aviones evidentemente en el leasing si el leasing era 10 años pues ibas a repartir los costes aproximadamente en 10 partes y esa cantidad ya podían obtenerla de los presupuestos de operaciones de cada año de la fuerza aérea entonces deciden hacerlo así y piden oferta a Boeing y Boeing como no tenía competencia pues presenta una oferta según todos los indicios bastante cara la prensa publicó cifras entre 20 y 26 mil millones de dólares por esos 100 aviones en leasing a 10 años y inmediatamente pues comenzó el ruido en el congreso el ruido porque aquello era un contrato que se le estaba dando a Boeing sin competencia y todo y hacía presumir que que los precios estaban fuera de mercado y bastante quien lideró esa esa bronca en defensa de los intereses de los contribuyentes norteamericanos fue el senador John McCain que después se hizo más famoso por lo menos en Europa en Estados Unidos ya lo era entonces se hizo famoso al competir contra Obama en las en las elecciones presidenciales del 2008 pero en aquel tiempo estamos hablando ahora del 2001 John McCain que presidía una de las comisiones del Senado pidió que la oferta se hiciera en un en un modelo competitivo y la fuerza aérea norteamericana se excusó diciendo que no podía haber un programa competitivo porque no había competidores la única empresa del mundo que hacía aviones de reabastecimiento en vuelo era Boeing y no había ninguna más que lo hiciera nosotros intentamos acercarnos a algunos contratistas principales algunos prime norteamericanos pero en aquel tiempo no hubo manera a las empresas grandes le habían dejado claro que aquello era una oferta para Boeing y que mejor no interfirieran que ya tenían bastantes contratos total que en esas estábamos entonces en esa situación de impas la gente que estaba en EADS Norteamérica y en Airbus Norteamérica decidieron lanzar una carta en la que ofertaron reducir un 40% los los precios que Boeing había dado curiosamente esa oferta porque la verdad que no sabíamos qué precio se había dado Boeing y no preguntaron a nadie que yo sepa en EADS ni Airbus si se podía hacer una oferta con un 40% de descuento pero se tiraron a esa piscina y eso contribuyó a aumentar el ruido después de nuestra carta hubo algún ruido adicional en el congreso pero todo parecía que iba hacia un contrato con Boeing sin embargo el 20 de febrero recibimos una RFI de la Fuerza Aérea en la cual nos pedían que cotizáramos los 100 aviones en leasing y la RFI incluía los requerimientos básicos que se llamaban Key Performance Parameters KPPs y nos daban 14 días para contestar o sea teníamos dos semanas para hacer una oferta de pues si hacíamos caso a la rebaja del 40% de unos 14.000 15.000 millones de dólares algo así como mil millones de dólares diarios que no estaba nada mal entonces bueno no nos quedaba más remedio que tirar para adelante vimos rápidamente que lo que pedían en los requerimientos lo cumplía nuestro A330 MRTT en lo que ya habíamos estudiado para el FSTA y algunos otros estudios de otros posibles clientes pedían boom como era absolutamente esperable el boom es el sistema de reabastecimiento en vuelo primario de la Fuerza Aérea Norteamericana ellos solo usan pods en los aviones de la Navy pedían pods pedían FRU pedían que el avión recibiera combustible al mismo tiempo o sea tuviera un receptáculo para ser receptor además de tanker pedían una puerta de carga para que el avión pudiera llevar carga militar o asientos paletizados y pedían una aviónica militar que en principio no era más compleja que la que nos estaba pidiendo el FSTA desde luego el avión cumplía y teníamos cancha para jugar al día siguiente de recibir la petición esa de oferta a la RFI había un comité ejecutivo de ADS y nadie se prestó voluntario a hacer la oferta con ese descuento de 40% que nos habíamos comprometido con la Fuerza Aérea y bueno al final pues Alberto Fernández asumió que el reto lo llevaríamos nosotros que éramos los responsables de aviones de reabastecimiento en vuelo y los demás empresas en especial Airbus nos apoyaría pero no no lideraría ninguna historia entonces rápidamente preparamos los papeles la documentación que hiciera falta intentamos hacerlo todo en Getafe pero finalmente pues los de Estados Unidos nos convencieron de que nos fuéramos a Washington para elaborar la oferta estuvimos trabajando una semana en digamos hacer la documentación preliminar y la estrategia técnica de la oferta que se hizo en una introducción que escribí yo personalmente tuvimos una discusión con Alberto que no quería que ofreciéramos el boom estábamos hablando de estábamos en febrero del 2002 y lo habíamos lanzado como antes he dicho dos meses antes no tenía mucho sentido según Alberto ofertar nuestro propio boom teníamos que ir con los boom de Boeing y yo no tenía ninguna confianza de que tuviéramos acceso a ellos total que al final Alberto era el jefe y marchamos para Estados Unidos con esa oferta marchamos cinco personas para hacer esa oferta de esos 14 15 mil millones de dólares lo que resultara éramos cinco ingenieros españoles bueno cinco profesionales españoles que Esperanza no es ingeniero entonces estaba Juanse Montero que por aquel tiempo ya era el chief engineer de derivados estaba José Luis Pobea para la parte de aviónica Paco Carrasco que ya estaba conmigo y era jefe de programa del boom y de algunas otras cosas del MRTT alemán Esperanza Taboada y yo Airbus envió dos personas más y en Washington tenían cuatro especialistas de Crystal City de esta gente que son expertos en escribir ofertas usando muy bien el presente tenso y que al final le das una lectura y parece que son mucho más bonitas que lo que tú habías contemplado y mucho más profesionales nos tiramos una una semana dura como es entendible la oferta solo tenía 100 páginas pero en 100 páginas había que contar mucho y pulirlas y dejarlas profesionales al final el día bueno hubo un cambio durante esa redacción los especialistas de Crystal City entendían que si teníamos un boom lanzado teníamos que ofertarlo que era una aberración no ofertarlo porque eso reflejaba nuestro compromiso con el mercado que ninguna empresa norteamericana iba a preocuparse de lanzar el desarrollo de un boom por mucho que hiciera falta a su propio riesgo total que decidimos ofertar tanto con el boom norteamericano como con el nuestro dos alternativas tuvimos alguna dificultad para que Airbus nos cotizara los aviones verdes que fluctuaban los precios de día en día al final conseguimos un precio aceptable Airbus no nos aceptó la cláusula de cancelación contemplaban las cláusulas de cancelación como si fuera de un cliente civil y decían no puede ser que nos puedan cancelar el contrato de leasing cuando tenemos 70 aviones en proceso y nos dejan hechos unos zorros y bueno al final hubo que presentarla con una cláusula de cancelación muy suavizada por los abogados de Airbus y por error como el RFI pedía que ofertáramos los aviones que normalmente estábamos vendiendo para esta oferta pues alguien interpretó que lo que normalmente vendía Airbus simplemente eran aviones verdes porque los aviones sin convertir en tanquero porque no habíamos vendido todavía ningún avión ningún Airbus 330 de reabastecimiento en vuelo y así hicieron la oferta hicimos la oferta solo con los aviones verdes bueno con todo y con eso describimos bien el producto le pusimos una portada preciosa que he añadido aquí para que sea una portada artística con nuestro MRTT reabasteciendo un F-16 y así presentamos la oferta el 6 de abril justamente después de los 14 días que nos habían dado una semana después pues recibimos una petición de ADES en norteamerican donde decían nos hemos equivocado había que competir que ofertar el tanquer completo por favor añadirle el coste de convertir el tanquer no solo el avión verde entonces eso ya lo contestamos nosotros directamente desde Madrid sin consultar ni al SMO ni el bus ni nada simplemente los pusimos en copia cuando le mandamos los números finales a EADS y eso resultó en la oferta que presentamos una oferta con un precio de 12.700 millones de dólares precio público porque lo publicó la propia Fuerza Aérea rápidamente y que además generaría algunos años después y que generaría algún escándalo como luego veremos el precio dependía de que consideráramos los precios reales de Boeing pues estaba entre un 36 y un 52% por debajo de lo que ellos habían cotizado nos habíamos aproximado habíamos cumplido aquello que que se habían comprometido nuestra gente en Washington de que iríamos un 40% más separado pero no sirvió de mucho un par de semanas después el 1 de abril recibimos una notificación de que habíamos perdido y nos citaron en el pentágono para una cosa que es práctica normal en Estados Unidos y es darle un debriefing al perdedor de las razones por las que han perdido y allí en Washington nos encontramos con el equipo que nos había eliminado que lideraba Darlin Duryum Darlin Duryum era la directora adjunta de compras de la fuerza aérea en el pentágono y dirigía un equipo en el que había por un lado técnicos expertos en sistemas en compras de sistemas militares complejos y reabastecimiento en vuelo dirigido por un profesor el doctor Mars y un equipo de operativos de reabastecimiento en vuelo dirigido por un general Bill Exército unos 20 personas nos dieron una presentación de debriefing donde curiosamente curiosamente nos valoraron muy bien las valoraciones de la fuerza aérea clasificaban los elementos como verdes como púrpura o azul cuando eras excelente el cumplimiento verde si cumplías ámbar si cumplías con bastante riesgo y rojo si no cumplías entonces curiosamente a nosotros en los aspectos técnicos nos valoraron en verde todo nos valoraron en rojo un par de puntos el boom y el vuelo en proximidad entre el avión 330 y los cazas de reabastecimiento que no se había aprobado hasta entonces y nos valoraron muy mal el leasing porque entendían que el leasing que estábamos ofertando era un leasing financiero y no operacional y que no asumía ningún riesgo por parte nuestra y al final nos descalcificaron por eso pero insistieron en agradecer y alabar mucho el hecho de que hubiéramos ofertado nuestro boom de hecho nos dijeron que de no haber ofertado nuestro boom nos hubieran descalificado porque evidentemente si ofertábamos un boom de Boeing que era el competidor significaba que no teníamos solución y además le pareció muy bien que estuviéramos desarrollando un boom a nuestro propio riesgo y nos alentaron a seguir con él en esto son los primeros 100 aviones solo habrá más oportunidades y desde luego si tenéis si cuando lleguen las siguientes oportunidades tendréis un boom tendréis mucho que decir en esta oferta total que así nos devolvieron que así nos devolvieron a los corrales perdón perdón que me he equivocado unos meses después un mes después en la isla de Berlín fue la señora Darlene Druyung en representación de la Fuerza Aérea Norteamericana pidió cita con los CEOs de ADS y volvió a dejarles claro que habíamos hecho una oferta excelente que que siguiéramos con el desarrollo del boom que habría oportunidades en las siguientes campañas etcétera etcétera y bueno la verdad nuestros CEOs quedaron encantados y el señor Lagarder que en aquel tiempo era uno de los copresidentes de ADS también de hecho a mí me llamó para para decirme que habíamos hecho un trabajo magnífico porque aunque no ganáramos a Boeing le iba a costar muchísimo dinero nuestra oferta entonces a partir de ahí siguió siguió la marcha teóricamente de la oferta de Boeing pero no se firmaba ellos habían ganado y estaban en discusión para la firma pero no no se firmará fueron pasando meses llegó diciembre en diciembre empezó a insinuarse que se podría cancelar el leasing porque no se llegaba un acuerdo entre Boeing y la fuerza aérea y las comisiones del congreso y senado que supervisaban la operación y no se y no se avanzaba cada caso que aparecía como una petición para la firma el senador McCain volvía a decir que había que defender el interés de los tax payers y que los precios eran muy altos muy por encima de los que hubieran sido de adquisición etcétera y recababa cada vez más el correo interno entre Boeing y la señora Druyung durante la competición en agosto se supo que la señora Druyung había filtrado nuestros precios mis precios aquellos 12.700 millones de dólares que habíamos cotizado se le habían filtrado a Boeing y además que unos meses después la misma señora Druyung había sido contratado por Boeing días después de designarles como ganadores entonces en esa situación los defensores del leasing con Boeing trataron de buscar una alternativa de bueno no solo 25 aviones en leasing y 75 en compra directa pero las cosas fueron tomando mayor volumen de ruido mayor volumen político de crítica en el noviembre Boeing despidió a su director financiero por contratar a la señora Druyung cuando estaban en negociaciones para contratar los aviones la señora Druyung ya era empleada de Boeing con un buen contrato pero despedir al director financiero no bastó y un mes después o unos días después el Phil Condit el presidente de Boeing y todo su equipo o su consejo de administración dimitieron por el escándalo que iba apareciendo por la filtración de nuestros precios a Boeing en aquella oferta unos meses después la señora Druyung y el señor Sears entraron en la cárcel por supuesto se canceló el leasing y se apuntó el contrato hacia una adquisición clásica no voy a tratar en esta charla las siguientes ofertas del KCX tal vez otro día pero digamos que la primera fue así nosotros nos invitaron simplemente para que pareciera que había una oferta en competencia nos descalificaron rápidamente en principio porque parece ser que la connivencia entre Boeing y el equipo de adquisiciones de la Fuerza Aérea era muy próxima y al final la oferta se tuvo que cancelar por el escándalo político que generó esa filtración bueno volvamos al FST habíamos dejado el FSTA cuando constituimos la empresa en el 2001 empezamos a recibir los precios de cada socio en aquel tiempo estábamos contemplando una oferta de 19 aviones 14 nuevos y 5 de segunda mano y cuando fuimos recibiendo los precios pues empezó la bronca los precios que nos iban cotizando todos los socios pues eran unos precios altísimos muy fuera de mercado etcétera y nosotros teníamos claro que con unos precios altísimos no había posibilidad de que de que fuéramos adelante incluso la propia Fuerza Aérea inglesa tenían una herramienta con la cual evaluaban el value for money de la oferta un public sector comparator y y desde luego parecía que estábamos muy por encima nuestros precios podían acabar muy por encima de ese public sector comparator etcétera pero era muy difícil avanzar porque en todo el proceso de constitución de de la de la Topco de Airtanker pues se habían ido generando unos acuerdos a través de unos principios comerciales que repartían el avión como antes vimos en la transparencia y entonces la gente no sentía que tuviera que competir con nadie para quedarse con esos paquetes de trabajo y los precios eran altísimos y la pelea para reducir los precios pues nos volvió a tocar a nosotros nosotros éramos los responsables de la Capco los responsables de entregar una flota y ganar el contrato con una flota de aviones competitivos y empezamos una bronca una bronca en la que estábamos muy indefensos en aquel tiempo y es una cosa que conviene resaltar que quizás ahora no se ve porque tenemos Getafe llena de hangares donde están los 330 convirtiéndose en aquel tiempo no teníamos en la MTAD ni un solo hangar donde cupiera un 330 ¿eso qué significaba? que los prototipos y todos los ensayos en vuelo tendríamos que hacerlos en otro de los socios Coban en particular tenía en Bornemouth un hangar donde cabían bien dos Airbus 330 simultáneamente y era el sitio donde pensábamos hacer la conversión de los prototipos pero claro eso nos dejaba muy en manos de esos socios para la cotización de los trabajos de conversión de los trabajos tales también por otro lado cotizoso aviónica militar pues a unos precios que eran extremadamente altos y fuimos fuimos avanzando pues de una forma tormentosa en ir reduciendo los precios en particular yo tuve varias reuniones del del board de AirTanker para tratar de bajar y al final el board de AirTanker decidió presentar una oferta con un precio que no era el que salía de las distintas ofertas sino que estaba por debajo que estaba por debajo en el entendimiento que a futuro ya veríamos como éramos capaces de reducir los costes para que aquello encajara y así seguimos para adelante reforcé mi equipo del FSTA porque ya teníamos demasiada broncas y tal y a primer nivel pues metí a Luis Hernández Bonmediano para que llevara los temas de contratos y tratara de evitar las patentes de corso de los distintos socios que cotizaban sin ser competitivos y Rafa Noguera se unió con nosotros al programa en España y cuando nos pidieron una nueva oferta que llamaban Revise and Confirm es una cosa curiosa en la PFI toda la terminología de ofertas etcétera es diferente de la de la de la terminología normal de RFIs RFPs ofertas etcétera del mercado militar normal sino que hay nombres curiosos la de Revise and Confirm era una especie de bafo digamos en el mercado militar se quitaron algunos requerimientos plantearon algunas opciones de mix de nuevos y usados para rebajar los precios yo intenté rebajar la cotización del sistema de autoprotección del DAS porque era altísimo utilizando suministros de Airbus de Alemania al final fue un desastre no conseguí rebajar nada por esa vía incluso empresas que no eran inglesas que no eran socios del programa intentaron sacar su tajada por tener responsabilidades concretas en el proceso de aprobación certificación o ensayos y al final pues tuvimos que oponernos ahí y de resultado de eso el propio Ministerio de Defensa Inglés sacó algunas empresas del programa y la autoridad de certificación del FSTA siendo un avión militar inglés pasó a ser el INTA creo que es la primera vez que ocurre en la historia pero esa es la realidad el BOARD intentaba jugar a dar la apariencia de que iban a hacer lo posible por reducir las cotizaciones y crear un equipo de benchmarking pero el equipo lo lideraba tales y empezaron planteando que los que teníamos que rebajar más los precios éramos nosotros que éramos los únicos que nos habíamos preocupado de hacer una oferta competitiva o razonablemente competitiva y acabamos mal los acabé largando de nuestras oficinas de barajas y llegamos a una situación de una cierta de una cierta crisis de todas maneras poco a poco fuimos avanzando la presentación de la oferta se fue retrasando por razones varias en aquel tiempo Alberto dimitió por el movimiento de la 400M a Toulouse y se fue reemplazado por Paco Fernández Aiz y lo primero que hicimos cuando Paco llegó fue reforzar más el equipo el equipo que teníamos andaba siempre muy indigente en cuanto a recursos ahí metimos a Carlos Suárez como responsables de aviones de reabastecimiento en vuelo desde el momento entró Javier Matallanos para hacerse cargo de lo que se acaba bueno de lo que sería la Capco y entró Víctor de la Vela que estaba en París para encargarse de las relaciones entre la oferta y nuestras oficinas centrales y en particular participaba muchas veces en el BOARD con Paco o en solitario en el BOARD de Airtanker en las reuniones formales en un determinado momento en diciembre del 2002 la gente de Halibarton Brown and Ruth no debió ver muy claro el tema del FSTA y abandonó Airtanker decidió marcharse formalmente dijeron que en su central solo le permitían participar en dos PFI simultáneamente y estaban metidos en cuatro y que tenían que recortar alguna al final se marchó la empresa se reemplazó con con VT pero VT ya no aceptó coger un 20% era una empresa mucho más pequeña que Halibarton y se quedó con un 10% con lo cual nosotros asumimos el 10% restante y pasamos a ser un 30% del total de Airtanker como el CEO de Airtanker era de Halibarton al marcharse nos quedamos sin CEO y entonces dijimos necesitamos un CEO no lo podemos poner de la MTAD porque necesitamos un inglés esto es para hablar con el Ministerio de Defensa inglés directamente incluso algún requerimiento puede ser clasificado etcétera y no podemos tener acceso nosotros entonces le pedimos a EADS que nos ayudara a buscar un nuevo CEO y nos vinieron contratando a Robin Southwell no está bien escrito aquí en el Southwell que nos lo contrató la gente del SMO de París con un sueldo altísimo el mismo hombre que nos había intentado echar del FSTA al principio diciendo que si ellos decidían ir pues no no aceptaban para nada según parece lo habían ya se había salido hacía más de un año de blitis por medio había pasado por otra empresa y seguía estando en el paro en fin en cualquier caso la oferta seguía acabamos el proceso de benchmarking sin con cotizaciones similares pero la DPA el Ministerio de Defensa salió al rescate y nos ayudó pasaron el DIR con ABFE lo que le quitó un pelotazo importante a Tales los modelos de análisis financiero y van avanzando y ya teníamos claro que la PFI tenía unos riesgos altísimos lo que nos hizo también ajustar algunas cotizaciones cada mes de retraso de un avión nos costaría un millón y medio un millón uno con quince millones de euros un millón largo de libras y si teníamos que cancelar el programa en terminación por defecto nos costaría dos mil millones de euros dos mil millones de euros para una MTAD que en aquellos años estaba facturando ya había subido un poco sobre los trescientos del año dos mil pero estábamos facturando unos quinientos millones al año era llevarnos la empresa por delante si teníamos que cancelar el contrato por defecto bien en todo caso seguimos adelante presentamos la oferta por diecisiete aviones con dos alternativas y con unos precios que resultaron razonables a base de hacer lo mismo que habíamos hecho anteriormente ¿cuánto suma esto? ¿suma tanto? pues con ese precio no podemos ir vamos a bajarlo un x por ciento y ya nos pondremos de acuerdo a futuro de cómo lo rebajamos reunimos a los CEOS para refrendar el precio y tuvimos una sorpresa Tales dijo que como había bajado su participación al quitarle el DIRCON y algunas otras cosas que ya no podía seguir con un 20% sino que tenía que bajar a un 10% al final eran fechas previas a presentar la oferta y los CEOS de EADS asumieron que el otro 10% nos lo quedábamos nosotros con lo cual EADS ya era el 40% del tanker y presentamos la oferta con ese 40% después de la oferta se empezaron una serie de revisions y clarifications un proceso de preguntas y respuestas que aparentemente no tenía mucho que ver con nosotros parece ser que pretendían darle la oportunidad a Boeing y BAE de adaptar su oferta a una PFI porque según se filtró en aquel tiempo parecía que no se ajustaban a una PFI en el equipo metieron a British Airways la oferta de Boeing y BAE no se basaba en aviones nuevos se basaba en Boeing 767 de segunda mano todos ellos procedentes de British Airways British Airways retiraría esos aviones para que fueran convertidos a a tanqueros y y bueno metieron también a British Airways dentro del límite para que se hiciera cargo de la operación civil que pedía la PFI de los aviones en tiempo de paz y metieron también a Marshall que había hecho los últimos conversiones de tanqueros en Inglaterra y a Smith Industries en principio para suministrar POTS y FRU dejando fuera a Fly Refueling una empresa inglesa que había hecho los POTS de todos los aviones del mundo tradicionalmente bien tuvimos también alguna pelea de estas internas poco edificantes nuestro amigo Robin Sauer una vez que se asentó lo primero que intentó fue trasladar el negocio de aviones de reabastecimiento en vuelo a Inglaterra y algunas otras cosas decía que teníamos que crear 7.500 empleos en Inglaterra para ganar nosotros no pensábamos que en el FSTA ocupáramos mucho más de 700 800 personas lo de 7.500 era un sueño y nos negamos en redondo al final conseguimos que nos apoyaran los CEOs y nos fuimos a la oferta sin dejando el negocio basado en España y sin ningún efecto posterior cuando empieza 2003 empieza una cosa curiosa empezamos a recibir noticias de prensa de que íbamos a ganar y era muy extraño porque no tocaba o sea nosotros no estábamos en un momento en que en que se decidiera el ganador sino simplemente estábamos viendo si éramos calificados para pasar a la fase final donde tendrían que nombrarlos prefered bidders pero lo que pasó fue que y ocurrió rápidamente en enero nos declararon sol bidders expulsaron ABAE y Boeing de la oferta ¿por qué? pues en aquel tiempo no supimos por qué asumíamos que lo debían haber hecho muy mal pero años más tarde la oficina de accounting del ministerio de defensa publicó un informe en el que decía que la oferta no era no era value for money la oferta de Boeing y British entre otras cosas porque a pesar de usar todos los aviones usados su precio era un 19% más caro que el nuestro en una oferta que eran la mayoría de los aviones nuevos de todas maneras en aquel momento no firmamos el contrato quedaban siete elementos a resolver y la negociación hasta hasta llegar a ser prefered bidder y la negociación de esos siete elementos se fueron retrasando un tiempo fundamentalmente había dos elementos claves la compensación en caso de termination lo que antes decía comentaba yo de las dos mil dos mil millones de de euros de penalización si teníamos que cancelar la oferta por por retraso donde en principio nosotros queríamos mitigar en parte esa penalización haciendo que el cliente se hiciera cargo de todo lo que hubiéramos desarrollado y hecho hasta entonces y todos los aviones verdes que hubiéramos comprado etcétera etcétera como una forma de reducir la cantidad que tendríamos que pagarle y por otro lado era el tema de los ingresos de operación civil third party revenues que digamos habíamos sido muy conservadores nuestra gente no fue capaz de encontrar ninguna compañía de charter etcétera que fuera capaz de asumir que si ganaban la oferta si ganábamos la oferta en unos años iban a operar unos aviones en una conversión civil pero con provisiones militares que no estaban todavía muy concretas etcétera y no fueron capaces de conseguir una buena oferta y digamos la negociación de cuánto iban a ser los ingresos de esas terceras partes pues fue larga y tediosa no conseguimos ser nombrados preferred bidders hasta el 28 de febrero de 2004 o sea pasamos más de más de un año pero una vez que fuimos nombrados preferred bidders tampoco firmamos el contrato el contrato todavía tuvo varios escollos uno de ellos era el tema de materiales equipos clasificados o sea el FSTA como avión militar que tiene tiene una serie de equipos de comunicaciones de navegación y fundamentalmente lo que era el DIRCON del sistema de autoprotección que son equipos clasificados militares en este caso norteamericanos y la empresa que iba a ser la propietaria de esos aviones AirTanker es una empresa civil entonces cómo se manejan equipos militares clasificados que están hechos para entregar en esquemas gobierno-gobierno a empresas civiles era algo que no estaba previsto en la legislación y hubo que pelearse durante un tiempo durante un tiempo largo para llegar a un esquema en el cual se acabó firmando un acuerdo de Brookerage para que digamos AirTanker con la tutela AirTanker con la tutela del 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 gobierno inglés pudiera hacerse cargo de esos equipos etc. en medio de esas discusiones los aviones bajaron a 14 eso sí todos nuevos nosotros recuperamos algo de de tales el mission plan insisten y como a partir del 2004 ya teníamos el contrato inglés acordamos con EADS lanzar unos talleres de conversión de de LED 330 en Getafe lo que se llamó el CAP el embrión de lo que de lo que hoy es el T23 en Getafe y una vez que ya teníamos nuestro hangar para convertir los prototipos le quitamos a Coban las dos conversiones de prototipos etc. en medio se marchó Robin Sawell y lo sustituyó Phil Blanden lo que nos hizo mejorar bastante nuestro día a día en el negocio pero al final nos enfrascamos en una negociación del contrato interminable llegabas al edificio de Clifford and Chance que era donde se producía esa negociación y un edificio de 40 plantas en la City donde ya preguntábamos por qué planta habíamos pagado nosotros y allí nos encontrábamos una mesa enorme donde había media docena de financieros de abogados de Clifford and Chance cuatro o cinco personas de los financieros del Deutsche Bank dos o tres personas solo de Air Tanker y por el otro lado de la mesa pues lo mismo seis personas cinco o seis personas del Tesoro del Tesoro Inglés otros de los abogados que asesoraban al gobierno inglés de Simon and Simon o Simon Samson no lo sé y un par de personas del cliente aquello la redacción de cada línea era lenta pero finalmente el 25 de marzo del 2008 solo unos días unas semanas después de firmar el avión de UAE de los Emiratos Árabes que ya habíamos conseguido nuestro segundo contrato y cuatro semanas tras firmar el KCX que como sabréis todos la segunda trancha del KCX la firmamos en febrero del 2008 firmaron el contrato del FSTA una historia interminable pero que nos sirvió de bastante como veremos luego aquí tenemos la primera vez que el FSTA sale del CAP de nuestro taller de conversión en Getafe en el 2010 luego veremos algunas fotos más de ese avión en vuelo en medio se cruzó Australia Australia tenía un programa que era el Air 5402 ese programa fue lanzado en marzo del 2001 para reemplazar una flota de 737 tankers que habían convertido que tenía la fuerza aérea australiana y que habían convertido en su día IAI en Israel al principio la gente de la de la de adquisiciones australianos están muy próximos a la DPA inglesa y al principio contemplaron también una PFI pero fueron cambiando a un modelo clásico de adquisición rápidamente llegamos a un acuerdo con Quantas Defense para que se hiciera cargo del soporte del Trulai soporte del contrato era la empresa que mantenía los 737 de la Fuerza Aérea por lo tanto parecía un buen socio para ir con nosotros en aquel sitio además Australia ofrecía exigía un volumen importante de offset y ese volumen importante de offset una parte sustancial lo íbamos a hacer sobre la base de que Quantas convirtiera los siguientes aviones a partir del prototipo en Australia todo parecía ir relativamente lento como en Inglaterra pero de repente en julio del 2003 lanzaron su petición de oferta y lanzaron su petición de oferta de un avión que se parecía mucho más al norteamericano que al inglés el avión tenía pods tenía boom tenía una avión militar completa y data link y tenía boom a pesar de que en aquel momento la fuerza aérea australiana no tenía demasiados aviones solo tenía el F-111 que estaban a punto de retirar y que seguramente ya no coincidiría con el MRDD que requiriera boom los demás aviones se reabastecían con pods pero si tenían un contrato por un Westail de alerta temprana que iba a requerir boom y planeaban adquirir F-35 en el futuro ya que al final pidieron boom desde el principio pidieron cuatro aviones aunque desde siempre dijeron que si le encajaban en presupuesto irían a cinco y pidieron como antes dice un buen paquete de offsets nadie en EADS contemplaba que nosotros pudiéramos ganar esa oferta incluso Airbus se negó a darnos demasiado soporte decían que ya con soportar el FSTA tenían bastante que aquello era tierra de Boeing y que tratar de ganar en un terreno tan complicado era imposible pero nosotros decidimos que no perdíamos nada por ofertar y que Boeing tendría que hacerlo bien para ganar en EADS ante esa situación hasta esa decisión nuestra de ir adelante intentaron retrasar la oferta para intentar mandar aprovechar visitas de ministros de defensa o de otro tipo de responsables políticos a Australia e intentar mover presiones pero nosotros dijimos no vamos a retrasarnos no estamos acostumbrados a decirle a los clientes que es lo que tienen que hacer son los clientes los que deciden que es lo que tienen que hacer y cuáles son sus sus formas de operar eso sí nosotros habíamos tenido una mala experiencia en Australia con el 295 que después de una oferta larguísima y carísima y de llevar el avión tres veces a Australia para evaluaciones etcétera y después de ganar la competición decidieron cancelarlo y aplazaron la adquisición sin edie de hecho no han comprado nada en ese terreno o no compraron nada en varios años en ese terreno en fin al final como aquella oferta había sido carísima pues yo decidí que nosotros íbamos a hacer una oferta a nuestro estilo y no al estilo australiano que nos hubiera exigido hacer especificaciones completamente diferentes etcétera conseguimos que la puerta de carga la pasaran a opción teniendo en cuenta que era una modificación que Airbus contemplaba desarrollar su 330 carguero y en el momento que existiera el 330 carguero ya meteríamos la puerta de carga de momento sería una opción nos pedían unos sistemas de autoprotección complejos y carísimos del Westail y de algún otro avión total que pusimos el del FSTA como alternativa y bueno tuvimos nuestras diferencias con Tales en la avión y que esos precios pero al final conseguimos que hiciera un precio bastante más bajo que el de Inglaterra y seguimos adelante con ellos tuvimos una situación curiosa aquí para hacer la oferta el director financiero de Airbus de aquel momento de ADS no admitía que nosotros hiciéramos un business case donde no amortizáramos todo el no recurrente en Australia solo no lo admitía decía que si después no vendíamos ningún avión más el no recurrente nada más alegaba normas de cotización normas de bolsa y tal para no activar el intangible total que ahí tuvimos un problema importante y entonces teníamos que ofertar con todo el no recurrente descargado sobre Australia como si no existiera el FSTA con lo cual los precios se nos subían bastante y la organización de estrategia que no pensaba que fuéramos a ganar pero sí que podíamos hacerle a Boeing reducir sus precios presionaba para que fuéramos incluso por debajo de coste en esas discusiones tormentosas al final yo me negué dije que de ninguna manera que podía aceptar bajar el margen a cero o casi cero pero no más bajo porque pensábamos ganar y no íbamos a ganar podíamos asumir que hiciéramos una inversión en el avión australiano porque al fin y al cabo tendríamos al final un producto nuevo y no ganar dinero pero no perderlo y al final presentamos en octubre del 2003 nuestra oferta no fue muy tormentoso el proceso a partir de ahí hicieron unas pocas preguntas y el 16 de abril nos anunciaron como ganadores ellos iban muy ligados a los ingleses y esperaron a que los ingleses nos definieran como preferred bidders evidentemente también tenían sus prevenciones de que si al final ellos nos seleccionaban a nosotros y nadie más nos seleccionaba acabarían con un avión de reabastecimiento en vuelo peculiar que solo existiría en aquel extremo del mundo mientras que el resto de los países tenían otros otros productos otras soluciones etcétera pero una vez que los ingleses nos declararon ya preferred bidders que ya iba a haber tankers 330 en Inglaterra y en Australia nos anunciaron rápidamente como ganadores adquirirían cinco aviones etcétera la discusión del contrato a diferencia de lo de de lo de Inglaterra fue relativamente rápida Carlos Suárez Juanse Montero Antonio Gramazana y posteriormente Paco Pavón hicieron una labor excelente y fueron avanzando rápidamente en la negociación del contrato aceptaron nuestra propuesta de sistema de autoprotección que era el mismo del FSTA y del DataLink el IN16 nos pidieron un simulador completo de MRTT y nos dieron seis meses más de plazo en el desarrollo que al final se extenderían algo más con algunas modificaciones que surgieron durante el proceso etcétera hubo un problema gordo entre cuantas y la DMO por el contrato de soporte durante todo el tiempo de vida y al final tuvimos que separarlo nosotros seguimos con la negociación de los aviones y el contrato que tardó unos meses más en cerrarse lo hicieron lo siguieron discutiendo con cuantas una vez que ya habíamos ganado el no recurrente ya no era una inversión a riesgo y ya habíamos sido también nombrados prefered bidders en el FSTA y nuestro director financiero nos permitió amortizar los no recurrentes en más aviones que solamente el australiano en particular en 30 aviones se definió un concepto que era el tanquer genérico en el cual todas aquellas soluciones de reabastecimiento en vuelo de aviónica de comunicaciones etcétera que tuvieran un uso en todos los tankers militares del MRT del 330 pues se se genera se agruparían en un paquete financiero y se amortizarían en 30 aviones con lo cual nuestro programa de Australia volvió a tener un margen decente etcétera firmamos el contrato en diciembre del 2004 fue nuestro primer cliente fue nuestro primer cliente de la 330 MRTD y como yo hago resaltar aquí era la primera y creo que la única vez en el mundo en que se firmaba un contrato de una dimensión importante estamos hablando de algo cercano a los mil millones de dólares sin tener un cliente lanzador sin tener un cliente lanzador en nuestro propio país o nuestros propios países de origen y sin que nadie nos pagara un duro de no recurrentes excepto una pequeña financiación que ADS nos dio para el boom que veremos más adelante al final firmamos el contrato nombramos a Miguel Ángel Morel responsable del programa hizo un trabajo excelente y tiramos adelante con un avión que fue una bendición porque al ir por delante del FSTA todos los problemas que nos hubieran podido retrasar el FSTA y llevarnos a esa temida penalización por termination en el caso de un retraso mayor de un año y medio pues se fueron puliendo con el avión australiano y se fueron corrigiendo etcétera aquí tenemos una foto magnífica del avión australiano reabasteciendo un F-18 español y vamos ahora a lo que es técnicamente más complejo en todo este proceso hablamos antes de que habíamos lanzado el desarrollo del boom el boom tenía un problema y es que costaba dinero teníamos que lanzarlo no teníamos ningún cliente de boom y necesitábamos fondos para financiar ese desarrollo por un problema burocrático no conseguimos dinero financiación ni de industria ni del CEDETI y el problema era prácticamente formal como se sabe bien el tratado de Roma excluye la financiación a la industria excepto en los elementos que sean claves para la defensa o seguridad del propio país pero claro como en España nadie pretendía ni contemplaba en aquel tiempo adquirir un avión con boom no se podía decir que el desarrollo del boom era algo esencial para la defensa española y por lo tanto nos aclamos en una discusión interminable con el CEDETI y industria y al final no conseguimos financiación pero llegó la señora Druyung a la isla de Berlín volvió a repetir el mensaje de que siguiéramos desarrollando el boom porque tendríamos oportunidades en Estados Unidos y tras ese empujoncito nosotros nos fuimos a EADS a pedirle financiación para desarrollar el boom y nos la dieron tuvimos que hacer un par de presentaciones nos pidieron que fuera de mucho contenido europeo para evitar boicots de exportación de Estados Unidos a algunos clientes al final pues tiramos por donde pudimos y conseguimos que nos aprobaran una financiación de 60 millones de euros a devolver con la venta de los 20 primeros booms una vez que teníamos el dinero ya no nos pararía nadie empezamos a lanzar el desarrollo y rápidamente lanzamos una especificación del read ensayo si adquirimos un viejo Airbus 310 como como Flight Sbed para hacer los ensayos del boom aunque no he querido entrar hasta ahora en temas técnicos hay que decir que el boom era una máquina compleja una máquina de volar bastante compleja tenía toda una panoplia de nuevas tecnologías se controlaba por dos radiators que tenían actuadores electromecánicos también era eléctrico todo el sistema de extensión retracción y el torno de despliegue y de izado estaba anclado al boom al fuselaje por una junta carda que le daba libertad de movimiento de forma que el boom iba volando debajo de anclado a la parte final del fuselaje para aproximarse y conectarse a los aviones receptores tenía que manejar un caudal enorme de combustible 1200 balones por minuto que era el requerimiento del KCX norteamericano o sea 4600 litros por minuto a 50 PSI una enorme cantidad de combustible los cortes de llenado generaban unos golpes de ariete monumentales porque además había una columna de líquido desde los depósitos hasta el boom enorme etcétera todo un conjunto de retos técnicos enorme el boom lo definimos desde el principio desde un punto de vista técnico con las mejores tecnologías que éramos capaces de tener en aquel momento el sistema fue nuestro primer vehículo de volar fly-by-wire con sensores cuádruples y computadores dual-duplex en esquema y actuadores electromecánicos como antes vimos tenía un sistema de alivio mecánico de cargas para evitar que los movimientos relativos entre el tanque y el receptor debido a turbulencia o a lo que fuera acabaran rompiendo el boom tenía un sistema de follow-up de forma que la posición del stick de vuelo del boom siempre siguiera la posición real que tuviera para que en el caso de desconexión no hubiera movimientos bruscos etc era un all electric boom un all electric aircraft en el concepto genérico pero como los motores que movían los principales componentes eran de gran consumo decidimos alimentarlo todo en 540 voltios de continua para que los cables no tuvieran un peso excesivo total un compendio de nuevas tecnologías además de eso los booms anteriores se operaban desde una posición en la parte trasera del fuselaje que tenía visión directa con el cazar a repostar visión directa más o menos limpia en este caso no iba a ser así desde el principio tuvimos claro que el boomer tenía que ir en cabina con el resto de los tripulantes y por lo tanto había que generarle un vídeo un sistema visual que le diera visibilidad completa para poder operar el boom en base a la imagen de ese vídeo etcétera como además el vídeo tenía que tener profundidad para poder aproximarse y capturar al cazar receptor era un vídeo estereoscópico etcétera desde el principio lo definimos con gafas 3D para operar y evidentemente también sobre las imágenes se hacían overlays con información de posición de limitaciones etcétera tenía que ser capaz de operar en cubierto o sea con iluminación en infrarrojo para que no diera señal visible durante el reabastecimiento y montamos una consola de boomer avanzada mirando hacia atrás para que tuviera desde el punto de vista de ingeniería humana un buen posicionamiento para la actuación y con completa visibilidad de los receivers a base de una serie de cámaras dispuestas a propósito además tenía un segundo asiento que servía para un navegador o para un boomer en entrenamiento durante las operaciones empezamos planteando digamos un desarrollo clásico contratamos los componentes COTS o semicOTS a una empresa norteamericana ArgoTech o sea las bombas de combustible que iban a mover todo aquello la tobera de conexión al receptáculo y contratamos con una empresa norteamericana Eton el sistema de actuación de extensión retracción y el torno con la controladora que los manejaba contratamos el sistema visual con Indra Eton era la empresa que había hecho esos sistemas para los aviones para los booms anteriores de Boeing pero los booms anteriores de Boeing no eran eléctricos y ahí digamos tenía que dar un salto de tecnología importante pasamos el CDR en mayo del 2003 el diseño mecánico estaba bastante completo teníamos un simulador de ingeniería que había preparado el equipo de Miguel Gasco en nuestros laboratorios donde se empezaban a visualizar ya las leyes de control la imagen de la consola con sus receptores etcétera y a validar las leyes de control montamos un rig de ensayos de fase 1 antes de echar el boom a volar queríamos ensayarlo en una instalación de escala 1-1 que nos permitiera probar toda tanto el visual como los sistemas de actuación etcétera el rig tuvimos algún problema algún retraso en su instalación pero bueno cuando Francisca tomó el mando de operaciones nos facilitó perfectamente el conseguir instalarlo rápidamente etcétera y en eso estábamos cuando se contrata Australia cuando se contrata Australia el programa del boom dio un cambio radical ya no era un programa que íbamos desarrollando un boom con una serie de requerimientos técnicos o tecnológicos pero sin una fecha de entrega con todo el tiempo del mundo para desarrollarlo etcétera que en algunos casos y en algunos de los suministradores casi parecía un programa de I más D y pasamos a tener un programa con una fecha de entrega definida y con unos requerimientos definidos que teníamos que cumplir en esa fecha de entrega entonces nosotros lo habíamos hecho en serio teníamos las cosas funcionando presentamos el boom a la prensa para ir ganando la credibilidad también frente a los recelos que pudiera tener el cliente australiano en el 2005 en mayo del 2005 hicimos la reunión de ARSAG ARSAG es la organización técnica de reabastecimiento en vuelo del mundo fundamentalmente la mayoría son norteamericanos como son las flotas de tanques pero también hay usuarios europeos japoneses etcétera hasta entonces siempre se habían hecho todas las reuniones de ARSAG en Estados Unidos las anuales de ARSAG en Estados Unidos la primera vez que vinieron a Madrid fue ahí en el 2005 con nuestro boom y con nuestros incipientes desarrollos en reabastecimiento en vuelo y empezamos a tener problemas con ITOM ese programa tecnológico que tenían montado sin entrega cierta cuando hubo que darle fechas de entrega y tenían que empezar a cumplir hitos pues no funcionaban montamos un plan de seguimiento cercano y de apoyo pusimos algunos ingenieros nuestros en en ITOM para tratar de ayudarles y de coordinar lo más rápidamente posible pero aquello seguía sin avanzar demasiado también tuvimos problemas con Indra con el sistema visual Indra nos había convencido de que había que usar un sistema en blanco y negro para mayor profundidad 3D en en el sistema y al final cuando nos empezaron a presentar los primeros modelos la calidad no era buena la calidad no era buena no siempre nos prometían mejoras en la siguiente release de software pero aquello seguía sin avanzar demasiado finalmente contratamos a un ingeniero Alberto a Darwin que había trabajado en temas de óptica anteriormente y que tenía soluciones imaginativas y pronto nos empezó a ofertar soluciones basadas en equipos COTS y decidimos explorar sus soluciones para el MRT australiano tan pronto como en el año 2005 ahí vemos algunos de los elementos que usamos en el desarrollo del boom el rig de escala real que se conectaba con un elemento que era una simulación de la sección de reabastecimiento en vuelo de un F-16 para ahí se iba conectando esa parte de fuselaje de F-16 se movía en todas las direcciones con tres grados de libertad realmente con seis grados de libertad movido por una serie de actuadores mecánicos y con eso íbamos haciendo algunos ensayos entonces los problemas con Eaton no mejoraban se acumulaban retrasos especialmente en la controladora y teníamos dificultades para apoyarlo decidimos darle un cambio a nuestra organización reforzarla considerablemente nombramos a Miguel Gasco que hasta entonces ya trabajaba en el programa como responsable del simulador de ingeniería nombrarlo como chief engineer de todo el desarrollo del BUM y además con autoridad de jefe de programa también para gestionar su equipo técnico los suministradores el presupuesto de desarrollo etcétera enseguida montó un equipo magnífico de personal externo e interno y tras intentar con ese equipo seguir apoyando a Eaton y no ser y no poder definió lo que él llamó un plan B llamó a su gente equipo B y se lanzó al desarrollo y las cosas empezaron a mejorar seriamente desde el principio el plan consistía fundamentalmente en reemplazar los equipos de Eaton por alternativas españolas pronto consiguieron tener una controladora que funcionaba en el laboratorio en base a componentes industriales y contrataron con Interlab el hacer una controladora que pudiera ser integrada en un avión prototipo igualmente cancelamos el contrato con Indra y nos pusimos a desarrollar nuestro propio sistema de visión en base en base a equipos COTS fundamentalmente se bajó la tensión de 540 voltios a 270 y se cambiaron los motores de Delera y Hoyce por unos existentes desarrollamos el prototipo el propio equipo de Miguel Gasco desarrolló el prototipo de un nuevo stick de vuelo con funcionalidad de follow up de ir siguiendo la posición relativa del boom a medida que había movimientos relativos ese equipo desarrollado por Miguel Gasco y Fradejas y algunos otros al final lo calificó y fabricó en serie una empresa sevillana MDU que a partir de lo cual ha desarrollado una línea parece que exitosa de sticks de vuelo se desarrolló con una empresa malagueña Mesurex un sistema de iluminación en infrarrojo para operación nocturna se desarrolló y calificó con CESA el sensor principal de alivio de cargas en principio o sea que al final conseguimos un boom fundamentalmente español con el cual metimos en el sector aeronáutico una serie de empresas que tenían tecnología etcétera pero que hasta entonces no estaban en el sector o por lo menos no estaban en el sector como fabricante de equipos además Miguel instaló en los laboratorios RIGS de ensayo para probar el torno para probar el sistema de extensión retracción etcétera etcétera y fuimos avanzando y a medida que íbamos avanzando conseguíamos mejorar también la visibilidad del programa en marzo del 2006 hicimos nuestro primer vuelo el primer vuelo fue con el torno almacenado no lo pudimos desplegar por problema con el boom almacenado digamos no lo pudimos desplegar por problemas en el torno durante un tiempo teníamos un problema con el cable del torno que se expandía cuando no tenía carga y cuando intentabas recoger el torno se cortaba el cable y al final tuvimos que acudir a una solución con medida de tensión del cable y software etcétera para para evitar esos problemas al final un problema como me decía a mí un ingeniero norteamericano que en aquel tiempo era mi segundo en el KCX en Estados Unidos me decía estamos anclados por un problema del siglo XIX con un torno y tuve que acabar diciendo al final lo resolvemos con una solución del siglo XXI a base de software y finalmente el día 30 de enero del 2007 desplegamos el boom en vuelo hay una foto de ese primer vuelo de ese primer despliegue que fue bastante emocionante para todos los que estábamos en el tema al final realizamos la evaluación aerodinámica del boom que nos dio alguna sorpresa era nuestro primer boom y por mucho hubiéramos hecho ensayos en túnel y algunas otras cosas no siempre todo estaba previsto y conseguir la envolvente completa despliegue del boom requirió modificaciones estructurales desde el mástel también hubo problemas con la estela de la cabeza del boom donde se articulan donde se se anclan los radiobators que interfería con las derivas de los aviones monoderiva al final hubo que hacer una serie de modificaciones aerodinámicas también para eso pero al final todo quedó listo y empezaron los contactos con receptores el primer contacto fue con un F-16 en diciembre del 2007 sin transferencia de combustible y el primer contacto con transferencia de combustible se realizó el día bisiesto 29 de febrero del 2008 el mismo día que nos declaramos ganadores de la segunda oferta del KCX por 179 aviones pero esa no toca hoy esa oferta la trataremos otro día bien a partir de ahí continuamos con los ensayos de desarrollo del BOOM y de su software los distintos releases de software para ir mejorando el sistema una buena parte de sus ensayos hicieron el A330 MRTT australiano lo que nos permitió realizar ya transferencias operacionales con llenado completo del receptor el Flight S-BEN tenía una cantidad limitada de combustible a transferir también nos permitió probar el avión como receivers el MRTT australiano no solo es tanker sino que además recibe combustible de otros tankers lo cual lo probamos con los aviones australianes tuvimos algún incidente serio que requirió mejoras del software de control y soluciones full proof para evitar que una mala operación pudiera dañar el BOOM también tuvimos algunos problemas con los enormes tubos de doble pared hay que ver que el movimiento del combustible desde los depósitos al BOOM es a través de unos tubos de 5 pulgadas de diámetro que van flotantes dentro de una doble pared y todo eso con las enormes presiones que se utilizan en la operación y con los que aparecen en los golpes de ariete etcétera pues hacía que fugara algún combustible a la doble a la cámara de doble pared y nos costó una apuesta a punto importante pero finalmente en octubre del 2010 el INTA certificó el BOOM y el A360 MRTT y aprobó todos sus modos de operación bueno y hasta aquí va mi charla me imagino que os habré aburrido a todos porque esto es muy largo de contar y aquí se pueden ver los primeros tres aviones de los primeros tres clientes en vuelo simultáneo en el 2012 aquí nuestra primera portada de Aviation Week cuando llegamos en junio del 2007 con el primer avión australiano para la apertura del salón aterrizamos el día de la apertura del salón y aquí bueno aquí cuando me dieron el premio de la Academia Francesa de la EMI del Espacio como uno de los participantes importantes en el MRTT en el 2011 pues nada más ¿ha sobrevivido alguno de los participantes o estoy hablando yo solo? creo que hay bastantes hay sigue habiendo 38 ha habido algunas bajas pero te hemos soportado yo creo que con interés bueno os pediría si hay preguntas o queréis hacer algún comentario en principio deberíais poder abrir el micrófono si os pediría que no lo abriésemos todos o bien la alternativa es que lo pidáis a través del chat entonces os doy doy entrada a todos los participantes vamos a ver creo que se podría se puede abrir si os pediría que intentéis ya empezar a abrir micrófonos a los que intentéis hacer algún comentario ya los he dejado a todos cansados no hay preguntas hombre yo creo que alguno se despertará también alguno ha levantado la mano aquí parece que hay uno bueno te da las gracias Paola Martín lo tienes abajo en el chat lo califica muy interesante a mí incluso que es un tema que siempre me ha interesado enormemente además porque muchos de los participantes hemos compartido muchas experiencias en la vida y luego además es que siempre en toda la toda la trayectoria de los tanqueros me ha parecido casi un poco novelesca y según lo has narrado tú hay nos hace a todos aprender bastante y además sentir bastante orgullo de nuestra profesión en nuestro país porque has citado una cantidad de excelentes ingenieros que merece la pena recordarlos entonces has hablado de que tendremos una segunda una segunda no 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 he dicho que tendremos una segunda yo he dicho que no cabe todo en una primera y que si alguna vez tenemos que hablar del KCX entero pues será una segunda una segunda te tomo la palabra y ya acordaremos una segunda parte de pues lo de sobre el KC el KC y otra serie de de anécdotas que seguro nos puedes contar porque creo que hay suficiente interés sobre el tema bien en principio veo que has dejado si dormidos no creo pero has dejado sin palabras a la mayor parte de los asistentes ten en cuenta en este momento siguen conectados 35 y ha habido si no recuerdo mal un pico de 48 que se han mantenido durante la mayor parte de la conferencia luego estoy convencido a mí me lo parece pero estoy convencido que no soy el único que piensa que ha sido una conferencia muy interesante bien insisto si tenéis alguna otra pregunta o comentario Ignacio si me lo permites soy Juan Carlos Heredero adelante Juan Carlos bueno Rafael yo quería agradecerte a ti y a todas las personas que pusisteis en marcha esta línea de negocio pues la oportunidad que nos dimos nos distes a muchos que empezamos a trabajar en el en los derivados de Airbus allá por el 2001 con el con el MRTT GAF que después como fue mi caso pasamos al desarrollo de la práctica de repostaje en vuelo y posteriormente nos incorporamos a EADS casa en aquella época y nos bueno sufrimos padecimos nos disfrutamos con aquellos ensayos en vuelo para para hacer volar bien al boom vale yo pasé por tres subcontratas en este caso ITD TGRAF y después me incorporé a EADS a EDS casa y y bueno la puesta la puesta en marcha de esta línea de negocio pues nos ha permitido a muchos dedicar nuestra nuestro trabajo a la aeronáutica como como era nuestro deseo entonces bueno yo una década me dediqué a a los derivados y después he pasado a otras actividades pero pero bueno quería agradecerte el valor que tuviste en aquel momento de poner en marcha esta línea de negocio y una pregunta como como veis el futuro de esta línea de negocio ya al margen de los tanqueros los los desarrollos como aviones antisubmarinos patrulla etcétera etcétera los movimientos que se están viendo entre Francia y Alemania para desarrollos de 320 etcétera etcétera muchas gracias bueno yo la verdad que no soy que no soy experto en lo que está pasando ahora en el mercado con eso lo sabrán más los equipos actuales es verdad que nosotros tuvimos dos oportunidades una con el MMA que he mencionado en esta en esta presentación y otra en una oferta que ganamos en la India y que torticeramente se nos se nos quedó fuera sobre con el A320 patrulla marítima y después sé que ha habido varios movimientos algunos en en Getafe otros en Toulouse para intentar eh hacer aviones de patrulla marítima que la verdad para mí siempre fue un objetivo mayor teniendo en cuenta que el mercado de aviones de patrulla marítima en el mundo es tres o cuatro veces el mercado de aviones de reabastecimiento en vuelo no lo conseguimos y yo cada vez veo más difícil que se acabe haciendo un 320 antisubmarino no están los tiempos para arriesgar y meter todo el no recurrente en una oferta cliente que entonces lo hicimos con la confianza que nos daba unos equipos técnicos excelentes que teníamos en la empresa y la autonomía que nos daba que tomábamos nuestras propias decisiones sin estar demasiado sometidos a a control por encima evidentemente ahora es mucho más complicado hacer esas cosas Alemania recientemente anunció que adquiere P8s y yo creo que eso está bastante complicado que salga adelante a pesar de que seguro que los franceses insisten que son bastante tenaces en el tema pero en fin la oportunidad está ahí las capacidades técnicas existen también pero la forma de asumir los riesgos como los riesgos que asumimos nosotros cuando nos metimos en el FSTA que de habernos ido mal hay que imaginar que cuando contratamos cuando nos lanzamos con el FSTA un retraso de 18 meses nos hubiera supuesto una penalización nos llevaba a la termination for defect y nos hubiera supuesto una penalización que hubiera quebrado la empresa del todo y si tenéis un poco de experiencia y visión de lo que ha pasado en Inglaterra después de la segunda guerra mundial solo el FSTA se ha entregado en las fechas previstas todos los demás aviones que ha recibido la RAF lo ha hecho con grandísimos retrasos pero bueno apostamos nos tiramos a la piscina con poca agua pero con una gran confianza en nuestras capacidades técnicas y profesionales y salimos adelante bien pues si hay algún otro comentario o alguna pregunta si no Rafa pues ya va siendo ya va siendo hora de tomarse una cañita hombre ya va a ser es ahora que el día no está no está esplendido como los pasados si merece la pena dedicarle un rato a la cañita bueno pues muchas gracias Rafa gracias a todos vosotros en nombre de la asociación de amigos del museo del aire y recordaros que esta conferencia la hemos grabado y la tendréis a vuestra disposición en el canal youtube de la asociación nuevamente buenos días gracias un fuerte abrazo gracias